No, es que, bueno, sí ¡Son hijos del mar! ¿Qué onda, mariposa? Yo no estoy triste, pero también te quiero besos ¡Demonos! Ya, uno general, va Ya, un beso para todos, listo, se acabó ¡Una, dos, tres! ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo! A ver, un beso general, un beso para todos ¡Listo, preparen su frente, listo! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Hijo de la fregada! ¡Que me vaya, dice!